La mujer alcanzó la perfección. Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de realización, la apariencia de una necesidad griega fluye por los pergaminos de su toga. Sus pies desnudos parecen decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Los niños muertos, ovillados, blancas serpientes, uno a cada pequeña jarra de leche ahora vacía. Ella los ha plegado de nuevo hacia su cuerpo, así los pétalos de una rosa cerrada, cuando el jardín se embara, y los olores sangran de las dulces gargantas profundas de la flor de la noche. La luna no tiene por qué entristecerse. Mirando con fijeza desde su capucha de hueso, está acostumbrada a este tipo de cosas. Sus negros crepitan y se arrastran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!